Uy, señor, se la ha creído. Oye, se la ha creído. Y para... ¿No escuchaste lo que dijo Paloma? ¿Sí, usa? Sí, está bien que la China se crea linda. Que Paloma... Que la China se crea botona. Que la China se crea... O sea... Mira, mira, Renzo, yo te voy a responder algo. Yo no me creo, a mí me lo dice. Israel me lo ha dicho. Mario, uff, Mario ya te lo dice todos los días. No. Israel, ¿qué te ha dicho Israel? Ah, yo tengo ahí unas conversaciones de WhatsApp de Israel que se mueren ustedes. ¿Qué te ha dicho? Mira, mira, uy, no, uy, no, 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 no lo hagas por... Señor, ¿sabes lo que dicen aquí en el Facebook? ¿Qué dicen, jefe? Dicen que vemos que están enamorados de la China, por eso no se puede eliminar a la China de combate. Oye, mira, mira.